¿Sabías que los purépechas consideraban a la mariposa monarca el alma de los muertos? Cada año, durante los meses de octubre y noviembre, comienza el México el arribo de la mariposa monarca coincidiendo con la celebración del Día de Muertos. Es que impresionante. Los purépechas la consideraban el alma de los muertos e interpretaban su llegada como el anuncio de la visita de los impuestos que se producen los días 1º y 2º de noviembre. La externa ha visitado el San Cuervo de las Mariposas. Hay que oír. ¡Ay, por favor! Algo tan chiquitico lo que recorre. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor!